Pese a la situación financiera que prevalece por el tema de la nómina magisterial, el gobernador Silvano Urioles aseguró que Michoacán cerrará con estabilidad su situación económica gracias a los recursos extraordinarios destinados por la Federación para el Pago a los Maestros. En entrevista, el mandatario indicó que será en los próximos días cuando precise a los michoacanos la cantidad que será destinadas para evitar el colapso del sector educativo. Reiteró que será el martes cuando concluya la dispersión de recursos para el pago de los maestros, principalmente los estatales. El gobernador atribuyó el retraso a cuestiones técnicas, pero subrayó que no es por falta de voluntad del gobierno, del Estado ni de la Federación. En este sentido, el perredista recordó los esfuerzos realizados por ambos niveles de gobierno para concretar la federalización de los servicios educativos. Deben de llegar el lunes, pero para efectos de mayor certeza estamos dando un margen de que sea el martes. De hecho, el primer esfuerzo es que ayer mismo se hubiera resuelto, por razones de la tramitología no se alcanzó, pero se hace el lunes. Estamos trabajando en las dos pistas, por un lado para resolver la nómina quincenal y por el otro lado para la construcción del mecanismo de la solución final. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.